El día de hoy vamos a hacer labores, labores en el huerto. Una vez más me encuentro aquí con mi amigo el potrillo y esta vez vamos a entutorar la maracuyá. Llegó la lluvia, llegó la lluvia, vean como ya está bastante verde. Todavía tiene que reverdecer más, pero bueno, ya empezó a llegar la lluvia y entonces vamos a cosechar unos palos de bambú y eso los vamos a utilizar para entutorar la maracuyá. La cual me sorprendió del video pasado donde hicimos la represa que llovió que por cierto, por ahí muchos, muchos comentarios diciendo que nos cuidáramos, que había rayos, que eso era peligroso. Bueno, solo cayó uno o dos. Sí estábamos muy emocionados, pero tampoco éramos tan negligentes. Pero lo que quiero decirles es que gracias de todo corazón por preocuparse por nosotros. Y bueno, todo bien, todo estuvo muy bien. Repito, unos cuantos, dos si acaso truenos, no hubo rayos. Pero bueno, gracias por preocuparse por nosotros. Y bueno, ya estamos aquí en el área de los bambús. Vean, vean, son bambús muy, muy grandes. Yo creo que unos 10 metros de alto. Hay creo que dos variedades porque por allá se alcanza a distinguir uno que es más verdecito. Este es completamente amarillo. Pensarías que a lo mejor está completamente muerto, pero no. Sí la pasó muy mal. O sea, todo eso que se ve el cielo allá, antes no se veía. Estaba completamente lleno de hojas. Pues perdió todas las hojas. Todo esto lo vamos a recoger porque sirve muchísimo para acolchar y es abono. Y bueno, para hacer la tierra más viva. Pero el día de hoy lo que vamos a tratar es de cosechar un palo de bambú. Vamos a elegir cuál. Bueno, ya estamos aquí intentando bajar. Es una pendiente bastante pronunciada. Lo pueden ver. Lo pueden ver cómo él va ahí inclinándose de la mejor manera. Vamos a ver si yo no muero mientras intento grabar y al mismo tiempo caminar. Pero bueno, sí está. Muchachos, las palabras, papiringo. No hay nada aquí, güey. ¿No hay nada? Está suelto, güey. Ve. No manches, ese es... Es un puta hoyo, güey. O sea, me... Es de tusa, eso, güey. ¿Cómo de tusa? Sí, de alguna tusa, algún animal como las ratas gigantes. Sí, a lo mejor regrésate. Bueno, ahí acabamos de encontrar un hoyo. Casi muere. Ahí en medio de sus piernas, vean. Ahí hay un hoyo. Yo creo que va a ser de tusa o de algo así porque es un hoyote de verdad. Y bueno, a lo mejor está medio peligroso. Entonces, a lo mejor vamos a regresarnos porque incluso es complicado subir. Vamos a agarrar de por acá. De lo que está más a nuestra mano. Traemos dos herramientas, un serrucho y un machete. Yo, la neta, digo que el serrucho es el bueno. Él dice que es el machete. Ya veremos quién lo corta más rápido. Yo pienso que el serrucho siempre, siempre, siempre es la mejor opción para cortar cualquier tronco, cualquier árbol. Y ya lo van a ver. Aparte que te cansas muchísimo menos. No, está muy vertical aquí, güey. Está súper vertical y es que aquí es donde luego se guardan más las víboras. ¿Tú cómo ves? ¿No nos arriesgamos? Porque esta hoja es la que justo les gusta. Y ahorita que ha llovido y salen. A lo mejor para acá. No me quise meter más que nada porque es muy bien sabido que en todo este tipo de hojarasca, pues como que les gusta mucho a las víboras. No sé si aquí hay alguna variedad de serpiente. Entonces no me quiero arriesgar. Aparte hay como mucho hoyo. Ha llovido mucho. Entonces si es que hay, pues seguramente ahorita pleno mediodía. Entonces no me quiero arriesgar porque ahorita pueden estar saliendo pues a tomar el sol o algo así. Y no queremos accidentes. Así es que vámonos mejor para acá. Vamos a ver. Y yo creo que vamos a cosechar pues este que ya lo habíamos cortado previamente. Ahí está. Estábamos viendo que creo que el tronco de este bambú creo que es variegado. Porque vean, tiene pues la coloración amarilla y la coloración verde. Acá abajo se distingue un poco más. La coloración verde y amarilla. Entonces creo que este bambú es variegado. Así es que hasta eso vamos a obtener uno bonito. Y empezamos. Vean. ¿Cuánto llevo papiringo? Ahí está. Lo corté en cerca de... ¿Cuánto? 15 segundos. Corte limpio. A ver. Ahí está. Corte bastante, bastante limpio. Y ahora sigue el potrillo con su machete que dice que lo va a cortar más rápido. Vamos a ver si lo corta limpio y más rápido. A ver, el muchacho dice que según le hicimos trampa... No tiene filo. Que porque no tiene filo. Pero bueno, córtalo un poquito si puedes más abajo para aprovechar al máximo el palo. Y bueno, vamos a ver. Por supuesto yo estoy demasiado confiado de que le voy a ganar. No creo que tarde menos de 15 segundos cortándolo. Para empezar, ni siquiera creo que le atina al mismo. A ver. Bueno, tan mal no está el muchacho. Tan mal no está. Está bien, sí va rápido, sí va rápido. Ya lleva como 23 segundos. Ahí está. Me estorbaba este. Bueno, pretextos. Pero bueno, ya tenemos aquí otro... Está bastante largo, vean, vean, vean. Ahí está. Ahí cayó. Yo creo que... No, no, pero era el corte. Era el corte. Yo creo que esto sí nos va a servir. Estos como chuponcitos van a estar ideales para que aquí descanse el hilo que traemos. Entonces no se los vamos a cortar porque nos van a servir bastante. Yo creo que necesitamos otros dos de ese tamaño. Porque si sembramos tres o cuatro maracuyas. Así es que vamos a ver qué tal. Oh, sí va a caer. Hay güey, te sí pesa tú. Eso es mamón. Pesa un chingo, güey. Y bueno, una vez que lo cortamos, hay que llevárselo. Creo que... Bueno, ahorita regreso por los otros. Para cortar vuelta nos vamos a ir esta vez por otro lado. A donde hemos estado sembrando los árboles de limón. Estamos muy contentos porque también, aparte, ahorita con las lluvias hay buen escurrimiento de agua. Entonces, si es que hacemos alguna otra represita, pues va a ser bastante funcional. Y ahora, ya se manda cayendo el sombrero. Vamos a subir nuestro bambú. A ver, ahí está. Está bastante largo. ¿Cuánto querés? Como unos... A ver, no te vaya a pegar. Como unos nueve metros. Ahí está. Y ahora vamos por los que siguen. Las piernas resienten el trabajo de andar subiendo y bajando esto. Pero todo sea por un agua. Ya me estoy saboreando una rica agua de maracuyá. Ahora sí, ya subimos. Y hay que ir cuidando los limoncitos y las hormigas porque ahí ese árbol tiene muchas hormigas. No te vayas a picar. Y bueno, esperemos que no nos caigamos. Ahorita está bastante suelto el terreno. Y nosotros tenemos que dirigirnos. ¿No te pegó? ¿En serio? A ver, vámonos al revés. Me lo voy a llevar así. Ah, ya me picó algo. Uy, está grandísimo esto. Debimos haberlo cortado. Ahí vamos. Espero no me caiga una hormiga. De esas que pican horrible. A ver. Y aquí. Porque. Chécate. De qué tamaño. Va. La maracuyá. Esto es una planta de maracuyá. La cual ya se agarró aquí de. Del pastito. Vean. La maracuyá es una enredadera. De hecho, trata de acercarte. Mira. Como aquí. Ella solita. Ya se agarró del pasto. Entonces. Si nosotros la dejamos ahí. Pues obviamente. No va. Prosperar. Porque le gusta más treparse a los árboles. Entonces aquí lo que nosotros. Vamos a realizar. Es un hoyo aquí. Para clavar el. El bambú. Y luego nos vamos a ir. Hacia la izquierda. Que es donde tenemos. Las otras cuatro. Otras tres maracuyás. Sembradas. Así es que vamos a comenzar. Ahora con la ayuda de nuestra herramienta canadiense. Le digo canadiense. Porque es una pala. Que. Mis amigos. ¿Qué digo mis amigos? Mis hermanos. Me recomendaron. Porque la ocupaban. En Canadá. Yo no les creía. Pero sí. La neta es que haces. El hoyo. Rapidito. Qué diferencia. Cuando está seca o la tierra. Estamos haciéndolo yo. Súper rápido. Aunque. Ustedes no lo crean. Aunque. La maracuyá. Parezca ser una planta. Débil. Raquítica. Cuando empieza a tener muchas hojas. Pesa demasiado. O sea. Sí pesa. Entonces. No hay que subestimar a esta planta. Hay que hacer. El orificio. Profundo. Esta tierra. Obviamente. Hay que guardarla. Porque es. Donde vamos a enterrar el bambú. A ver. Ahí está el hoyo. Acércate cámara al hoyo. Ya debe tener. Fácil. Unos 30 a 40 centímetros. De profundidad. No debe ser muy ancho. Suficiente. Solo para meter el bambú. Vamos a probar. Este bambú de acá. Hay que cortarle aquí. Vamos a probar la profundidad. Pues es una profundidad. Así. De 40 centímetros. ¿Tú cómo lo ves? Más o menos profundo. Bueno. Así está bien. Tres segundos. Y de volada. Nada que con machete. Ni qué machete. Y luego. Como si fuera yo. En la película de Mulan. Lo vamos a poner. Y con ayuda de la pala. La pala mexicana. No la pala canadiense. Vamos a empezar a enterrarlo. Ahí está. Ahí está. Cuando vean la flor de la maracuyá. Porque en el otro terreno. Si teníamos una maracuyá. Pero estaba arriba justo de un árbol. Entonces nunca alcanzábamos a ver las flores. Ya solo. Alcanzábamos a. Bueno. Esa es otra. Tampoco tiene que ser tan alto. Porque los pájaros. Tienden. A comerse la maracuyá. Entonces le hacen un hoyito a la fruta. Y ya después esa fruta. Pues ya no te la puedes comer. A menos que. La agarres inmediatamente. Después de que cae. Porque ya de ahí. Pues empieza a pudrir. Y ya no te la puedes comer. Entonces. Aquí necesitamos que no sea. Tan alto. Para poder alcanzar la fruta. Y cosecharla. A un verde. O cuando apenas empieza. A ponerse amarilla. Porque si la dejas amarilla. Los pájaros van a ser. De las suyas. Después. Hay que pisar bien. 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 Para que quede esto macizo. Listo. Quizás vamos a asegurarlo. Un poquito con una piedra. Como ves. Después. Ahorita. Que consigamos una piedra. Vamos a poner una piedra ahí. Para que quede un poquito más. A gusto. Digo más. Así duro. Ahora lo que sigue. Es hacer el siguiente hoyo. Y después ya vamos a ver. Cómo vamos a empezar a poner. Los hilos. Muy bien. Pues hemos terminado. De hacer los cuatro orificios. Cámara apunta. Hacia la izquierda. Y hay cuatro palos. Y en cada uno de esos palos. Hay una maracuya. Y ahora. Lo que sigue. Es utilizar un hilo. Puedes utilizar un hilo. Grueso. Bastante grueso. O puedes utilizar. Un alambre. Nosotros ya teníamos esto ahí. También se trata un poquito. De economizar. De no. Gastar tanto. Y el alambre. Bueno. Es un poquito más caro. El hilo. Sí. Probablemente. Tenga como una fecha de caducidad. Porque al agua. Al sol. Al ser algodón. Pues se va a ir desintegrando. Eso es completamente normal. Pero. Yo creo que de aquí a que. O lo que dure. Vamos a cosechar bastante. Bastante. Maracuya. Y empezamos. Lo primero. Bueno. Vamos a hacer tres niveles. Uno. Dos. Tres. El más bajo. El más arriba. Bueno. Vamos a empezar con el más bajo. Porque es donde va a estar. Pues primero. La plantita. Oye. En una de esas. Imagínate que este bambú. Resulta ser un esqueje. Saca raíz. Y al rato aquí empieza a crecer. ¿No? Estaría. Estaría chido. Estaría interesante. La verdad es que desconozco un poquito. El bambú. Pero. Suena a que. Como cualquier planta. Puedes hacer un esqueje. Y podría pegar. Lo dudo mucho. Pero pues está como esos memes de. Las plantas que. Creo que me quedó corto. Las plantas que. Están en un buen sustrato. Las trata súper bien. Y resulta que. Se muere. O no le gusta. Y las plantas que están ahí en la calle. Que crecen casi que en un árbol. Perdón. En un. Como en un. Este. Cable de luz. Y ahí crece sin sustratos. Y nada. Bueno. Pues igual. A veces hace uno los esquejes. De la mejor manera que uno cree. Y no pegan. Pero este esqueje. Que no le tengo nada de fe. Puede resultar que va a pegar. Le vamos a dar varias vueltas. Porque tiene que quedar firme. Les repito. No hay que subestimar el peso. Que va a adquirir esta planta. Va a tener buen follaje. El tronco puede llegar a. A estar como de unos. No sé. Del tamaño. Pues del antebrazo. De una persona delgada. Sí. Sí puede estar así. Entonces no hay que subestimar. Esa parte. Bueno. Una vez que ya está así. Entonces. Nos vamos a ir. Para acá. Hay que tender el hilo. Tender el hilo. Y entonces aquí. Nosotros. A la altura que consideremos. Aquí le vamos a hacer como. Con una cuña. Una cuñita. Así como. Un cortecito. Entonces ahí. No lo vamos a dejar demasiado. Aguado. Tampoco demasiado. Estirado. O sea que tú. Sientas una ligera presión. Vean. Un poquito más. Porque el peso. Va a hacer que se aguade. El hilo. Pues al ser hilo. Pues se va a aguadar. Obviamente lo vamos a reforzar. Después. Cuando crezca. Y. Ahora nos vamos a ir. Manteniendo la. Presión. Al siguiente nivel. Este nos quedó. Bastante bajito. O sea que este no va a tener. Varios niveles. Literalmente. Apenas. Y aquí lo agarramos. Pero. Vamos a tener que poner aquí. Otro más grande. Eso sí. Es que pensamos que iban a ser suficientes. Los que cortamos. Y nos faltó uno. Que fuera bastante más. Grande. Y bueno. Ahora. Nos vamos al siguiente. Aquí en medio. Vamos a tener que poner. Otro. Porque. La distancia va a estar. Bastante larga. Y creo que no va a soportar. El peso. Pero de mientras. Ya llegamos. Aquí. En este sí tenemos. Donde se detenga. A la perfección. Le vamos a dar. Sus vueltas. Bueno. Ya cortamos aquí. El hilo. Vamos a terminar. De darles. Algunas vueltas. Para que apriete un poco más. Voy a auto jalarlo aquí. Con el mismo hilo. Ha quedado. El primer nivel. De nuestro tutor. Ahora lo que sigue. Es. Pues. Es encaminar. Nuestra maracuyá. Ella solita. A ver. Acércate un poquito. Muy muy. Bueno. Muy de cerquita. Aquí se alcanza a ver. Como un. Espiral. Esto. Ella solita. Va a irse agarrando. De aquí. Se va a ir agarrando. Vean. Ella se agarró. Mismo. Entonces. Esto. Aquí nos quedó ligeramente. Todavía. Lejos. Entonces. Vamos a ir. A la que. A la que ya está un poquito más. La primera. La que está un poquito más grande. Ahora sí. Nosotros la vamos a ir. Encaminando. Por ejemplo. Esta. La voy a enredar aquí. A ver si puedes acercarte. Lo más que puedas aquí. A donde estoy yo. Bueno. Aquí es donde está el espiral. Ahí está. Esta ya está. Esta por ejemplo. Podemos. Ya aquí se agarró entre ellas. Entonces. Esto sí lo vamos a cortar. Y esta la vamos a dirigir. Hacia el otro lado. Esta todavía no tiene mucho. De donde agarrarse. Así es que nosotros. La vamos a poner aquí. Y ella solita. Tiene que empezar. A buscar. De donde. Agarrarse. Y bueno. Así es como hicimos. El primer nivel. De el tutor. Hay que hacerle más niveles. Ahorita no es necesario. Entonces no vamos a seguir avanzando. Con los niveles. Porque la planta todavía es pequeña. En realidad. Conforme lo va requiriendo. Pues vamos a ir poniendo más hilos. Porque también. Tenemos que poner uno más alto. Un tutor más alto de aquí. Y uno más en medio. Así es que. Yo creo que vamos a regresar. En unos días. Unos días que pasen. Para que veamos. Cómo se va agarrando. La plantita. Quiero que solo de cerquita. Veamos. Cómo. Cómo está aquí. En el hilo. Para que vean el cambio. Que va a tener. En unos cuantos días. O sea. Solo tiene. Un hilito agarrado. Aquí solo tiene. Un hilito agarrado. Y vamos a ver. Cómo esto se va a comenzar. A agarrar. Y yo creo que en unos. Tres días. Esto ya debe estar. Unos 15 centímetros avanzado. Entonces vamos a cortar el video. Ahorita aquí. Y vamos a despedirlo. Ahorita dentro de unos. Tres o cuatro días. Y bueno. Ya estamos aquí. Seis días después. Y chéquense cómo. La maracuyá. Empieza. A. Solita. Solita. A dirigirse. Voy a acercarme para enfocar un poco mejor. A ver. Ahí está. Cómo empieza la guía. A agarrarse del mecate. Y bueno. Ya esto comenzará. En breve. A ponerse. Hacia acá. Y va a ser un espectáculo. Cuando logre llenarse. Todo esto. Y más cuando haya flores. La maracuyá de por allá. También está bastante grande. Voy a acercarme. Aunque está un poco. Oscuro. Vamos a ver si logramos. Ver un poquito la imagen. Vean. Ahí también ya. Este fue el amarre que hicimos. Aquí está. El amarre que hicimos. Y ya solita la planta. Comenzó a agarrarse. Vean. Ahí está. Comienza a agarrarse. Voy a acercarme. Enfoca. A ver. Ahí está. Vean. Comenzó a agarrarse la plantita. Se va a dirigir. Hacia la derecha. Y va a ser todo un espectáculo. Esta de acá todavía le falta. Ahí está. Le falta para llegar aquí. Y no la quiero amarrar. Porque va a haber mucho viento. Y corre el riesgo de quebrarse. Y así hemos llegado al final de este video. Me voy a despedir con esta toma panorámica del jardín. Y la laguna que se ve espectacular. Vean nada más. Y yo te invito a que mires el video que te va a estar apareciendo por aquí. Donde le vamos a salvar la vida a una colocasia mojito. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final. Te mando besos en la trompa. Nos vemos por ahí.